Las labores del ejército se van a intensificar en todo el territorio nacional, se van a ayudar a los ayuntamientos para que atiendan a las personas mayores y las comunidades autónomas podrán hacer uso de la residencia de ancianos privadas. Son algunas de las medidas que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La guerra contra el coronavirus es permanente, por eso quiero comunicarles cinco nuevas órdenes y una decisión en respuesta a la crisis sanitaria como comunicación a las numerosas que ya se han aprobado recientemente. Les anuncio, en primer lugar, que vamos a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las instalaciones y los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores. Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas. Esta decisión tiene como objetivo paliar la saturación de las residencias públicas de mayores y mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores, así como reducir su nivel de riesgo de contagio. En segundo lugar, y de conformidad a lo acordado entre los países miembros de la Unión Europea en el Consejo Europeo para frenar la expansión del COVID-19, vamos a aplicar una restricción temporal de todos aquellos viajes que no sean imprescindibles y que se realicen desde terceros países. Inicialmente, como saben, esta restricción la aplicaremos durante 30 días. Esta medida no se aplicará a los residentes en la Unión Europea y en el espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia. En tercer lugar, quiero anunciarles también que las Fuerzas Armadas van a ampliar significativamente sus actuaciones en tres ámbitos, realizando por vía aérea o terrestre el traslado de enfermos de centros hospitalarios saturados a centros próximos con recursos sanitarios disponibles, si así fuera necesario. ¡Gracias por ver el video!